El aeropuerto internacional de Miami durante la semana de acción de gracias muy congestionados. Las filas son extensas, los controles de seguridad son amplios y las demoras en los registros de inmigración lo obligarán a llenarse de paciencia. La cuestión de inmigración está bien congestionada. El vuelo llegó a las 2 de la tarde y apenas voy saliendo. Si hay seguridad y todo el tiempo te guían, sea en tu idioma o en inglés, es importante. Se calcula que 900 mil pasajeros utilizarán el aeropuerto internacional de Miami para llegar a sus destinos. Carlos Cruz y su familia sacaron provecho durante esta semana. Queremos conocer a Los Ángeles para turismo y de compras. No, no, estaba mucha fila. Perfecto. Entre tanto, decenas de empleados encargados de limpiar las cabinas de los aviones, de cargar las maletas y trasladar a los pasajeros deshabilitados, protestaron hoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Aseguran que tienen pésimas condiciones laborales, con salarios entre los 4 y los 7 dólares la hora. Y eso es inaceptable para un condado tan rico como Broadworld. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se escuche a los trabajadores, que acepten sus demandas, que son lo que todo el mundo esperamos en cualquier trabajo. Salarios de dignidad, beneficios por los que podamos llevar a nuestros hijos al médico. La Semana de Acción de Grecia suele ser de las más ocupadas en los aeropuertos nacionales y por esa misma razón los empleados quisieron manifestarse hoy. Más de medio millón de personas entrarán y saldrán a través del aeropuerto de Fort Lauderdale. Los aeropuertos recomendaron, como siempre, llegar con anticipación dos horas antes para los vuelos nacionales y dos horas y media para... La Semana de Acción de Grecia